Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Muestran fotos de un Sylvester Stallone acabado, y dan la vuelta al mundo. A través de redes sociales, circularon unas imágenes del actor que causaron asombro e incertidumbre entre el público. El actor estadounidense Sylvester Stallone está rodando en este momento la segunda entrega de Creed, secuelas de la afamada saga de Rocky, donde el intérprete vuelve a dar vida al boxeador, pero en sus momentos finales. Pero hace unos días se publicaron distintas imágenes de Stallone en las que luce demacrado, cansado y con claros signos de una alarmante enfermedad, lo que desató polémica y cierta preocupación por parte de sus seguidores. Sin embargo, se trató de una excelente caracterización para la segunda entrega de la saga Creed. Uno cuenta de Instagram de fanáticos del actor, exhibió las fotografías de Rocky Balboa, famoso personaje interpretado por Sylvester, ex boxeador que sufre en esta nueva cinta la terrible enfermedad de cáncer, así como las consecuencias que incluyen pérdida de cabello y cansancio. Las imágenes se tomaron durante la prueba de maquillaje de la película y la escena en la que el protagonista luce la terrible enfermedad que lo aqueja. Este nuevo filme representa la continuación de una gran saga que lleva en la mente del público 40 años. Aunque solo se trataba de un truco para darle más realismo a su personaje, no cabe duda que logró impactar a más de un seguidor del actor, la película y al mundo entero. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!